Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venganos hoy tu reino, hágase tu voluntad. Si es el santísimo, es el santísimo, madre mía de la caridad. Con la bendición de todo lo que nos administra, estamos listos ya para nuestras misas de difuntos del día de hoy. Que los egos nos iluminen y nos lleven por el camino de la verdad para poder, así, poder dejar que este espíritu que está descansando en paz se pueda manifestar y pueda traer un mensaje a los familiares, que así sea en el nombre de Dios. Deja al santísimo, deja al santísimo, madre mía de la caridad, Ayúdanos, amparanos, en el nombre de Dios.